Buenas, buenas, buenas. Agregue otra más para que no me demanden. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estos se encuentran bastante bien. 16 de julio del 2021, son las 7 con 11 minutos de la mañana. Y a partir de hoy quiero tratar un tema que se me hizo, y que ustedes también me están preguntando a cada rato, y que lo vimos por parte de la UCCAM, acerca de los cursos. Hablamos de dos elementos, cursos, lo que tienen que ver para los compañeros de admisión, para nosotros de la promoción horizontal, si queremos participar el próximo año, la parte de los cursos, diplomados, talleres y demás, y un elemento importante, los grados académicos. En este caso, la maestría y el doctorado. ¿En dónde podemos estudiar? ¿Para qué te sirve? ¿Dónde o de qué manera puedes ganar más dinero con la maestría o con el doctorado? De eso vamos a tratar el día de hoy. Antes de empezar, déjame saludar a las personas que siguen colaborando con el crecimiento de este canal, que se pone la del Puebla. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ahí está apareciendo Jezabel Pérez, Eunice Esquivel, Alejandra Soledad, Erika Serrano, Claudia Patricia García y Karina Jiménez. En verdad, muchísimas gracias, en especial porque son más maestras las que apoyan el crecimiento de este canal. De pronto están en redes sociales. Quien me ataca más son los hombres. Pero en verdad, muchísimas gracias maestras, muchísimas gracias a las seis que aparecen el día de hoy. Gracias a todos los que generan un donativo, que apoyan el crecimiento de este canal, que dan un pulgar arriba, que comparten la transmisión. Gracias. Un beso para ustedes. Vientos, vamos a arrancar. Primer elemento. Vamos a dividir este video en dos secciones. Hablemos primero acerca de los cursos que va a aceptar la unidad del sistema. Y esto entre comillas. Bueno, como ustedes sabrán, específicamente en la promoción horizontal, todo lo que tenía que ver con la preparación profesional fue cancelado. Casi al final, la unidad del sistema decidió cancelar ese rubro debido a que empezó a notar que en redes sociales, pues existían muchas redes que se querían aprovechar de esta situación. Muchas personas haciendo cursos, veniéndote cursos. Y era ya una mafia la parte de los cursos. Después de ahí, a los compañeros de admisión no se los canceló, que ahí es otro tema bien interesante, porque en algunos estados sí aceptaron todos los cursos que mandaron, mientras que en otros estados fueron más quisquillosos y hicieron esto no lo acepto, esto no lo acepto, y cancelaron varios elementos. ¿En qué se basó? ¿O quién tuvo la autoridad de decidir qué cursos elegían y qué cursos se cancelaban? Solamente la persona que estuvo revisando los documentos, nadie más. ¿Ok? Debido a este problema, la unidad del sistema decidió tomar el control en sus manos y está trabajando en los programas de profesionalización docente que se van a considerar por parte de la USICA. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente habrá ciertos cursos, ciertas constancias en ciertos lugares que van a ser válidos. La unidad del sistema va a sacar un listado, esto es lo que se menciona en Radiopasillo, todavía no lo hacen de manera oficial, pero se menciona que van a sacar un listado de las instituciones y de los cursos que van a considerar. Si tú lo tomas en esa institución, tendrá validez. Si no lo tomas, pues no. Esto en el caso de que sean en algunos privados. Pero todo lo que tiene que ver con lo que ofrece la Secretaría de Educación Pública, esos cursos que nos dan de manera gratuita, esos sí van a ser tomados en cuenta y las constancias sí las va a validar la USICAM. Ahora bien, hay ciertos periodos donde empiezan a habilitar ciertos cursos, ¿ok? Ahorita tenemos habilitados y que, pero ya no puede haber un registro, pero hay que estar al pendiente de las próximas convocatorias dos. Dos que se menciona que sí van a tener validez por la USICAM, que ya fueron registrados por parte de la SEP. Ambos son gratuitos, pero para tomarlos ya debes de estar trabajando. O sea, no es como que cualquiera lo podría tomar. Creo que el primero sí. El primero era una oferta que era de telefonía Movistar, no sé si recuerdan, de Profuturo. Esto se los compartí en su momento desde que salió la convocatoria. Este fue en el mes de marzo cuando se los compartí. Son tres cursos. Son autogestivos, están súper cómodos de llevar. Uno es de 40 horas, otro de 30 y otro de 40 horas. Cuando tú terminas estos tres cursos, o sea, cuando completas la entrega de los 110 horas, ahora sí te entregan una constancia de validez oficial por parte de la SEP. misma que sí tendría validez con la USICAM, ¿ok? De hecho, te voy a ser muy sincero, yo apenas voy a iniciar. Aquí tengo mis tres cursos. Es el de Aprendizaje Basado en Proyectos, De la Conciencia y la Acción, Revolución en tu Aula y Fliped. Tenemos hasta el 31 de julio para realizar estos cursos. En serio, son muy, muy, muy llevaderos. En menos de una semana terminas cada uno de los cursos. Entonces, ahí están. Este es el primer elemento y aquí te lo compartí en su momento en el canal. El segundo, pues tiene que ver con el Diplomado de Vida Saludable. Diplomado que está súper bueno. Varios de lo que comentan es muy bueno. El problema es que sí tienes que dedicarle el tiempo. Desafortunadamente, yo me inscribí y por la carga administrativa que llegué a tener, no pude continuar con el Diplomado. Al parecer, van a sacar diferentes convocatorias. Tienes que estar al pendiente en la página de este Diplomado Vida Saludable por si tú lo quieres tomar. Es un Diplomado con una constancia de valor de 120 horas. Así que yo creo que es una buena opción para empezar, que son completamente gratuitos. Y que sí tienen validez por parte de la unidad del sistema. Así que esas son las primeras recomendaciones que te doy. Si llegó a enterarme de la lista de las instituciones que van a ofrecer más cursos, por supuesto que te las comparto. Pasemos al segundo punto. Las maestrías o posgrados, ¿no? Porque puede ser una maestría, puede ser un doctorado. Oiga, profe, las especialidades no las está tomando en cuenta la unidad del sistema. La respuesta es no. Las especialidades ahorita no han sido tomadas en cuenta. No hay un puntaje para ellos. Y, este, pues, es lo que hay. Miren, yo les voy a ser muy sincero. Yo lo he comentado en el canal. Yo considero que hay dos tipos de maestría. Podríamos hablar hasta de más, pero voy a mencionar dos en específico. Una maestría que realmente te forma como es, o un posgrado que te forma como es. ¿A qué voy con esto? El fin de un posgrado es que te fomente actividades de investigación. Y que realmente veas con otra perspectiva la política educativa que existe en tu país. Porque estamos hablando de posgrados en educación, ¿no? Además de que te da la especialización del nivel. Pero te mete esta espinita de actividades de investigación. Que muy pocas lo hacen. Está este tipo de maestrías. Y está el otro tipo de maestrías que solamente es por el papel. Si yo tengo una maestría, puedo ganar más dinero. Si yo tengo una maestría, me dan 10 puntos por parte de la UCCAM. Si yo tengo un doctorado, me dan 20 puntos. Y eso me puede ayudar para promoverme, ya sea de manera vertical u horizontal. Habrá que ver qué o para qué la quieres o para qué necesitas tú la maestría. Si nos basamos realmente en las reglas del juego de la UCCAM. Pues cualquier maestría que tenga REBOE y de preferencia federalizado. Ahorita hablamos de eso. Cualquier maestría que tenga REBOE te puede servir. Ahora, también pregúntate, ¿para qué la quieres? ¿La quieres para la promoción horizontal y vertical? Te sirve cualquiera que sea en educación. Si la quieres para una doble plaza, no te sirve cualquiera. ¿Ok? Debemos de considerar estos elementos para ver yo también de qué manera pretendo incrementar mis oportunidades dentro del sistema educativo. Vuelvo al punto. Hay un primer punto que o hay un primer elemento que hay que considerar es ¿la quiero por el papel o la quiero realmente porque me quiero dedicar a ser un investigador educativo? Hay un elemento ahí. Ambas son válidas. ¿Ok? Yo te puedo decir que la maestría que yo tengo lo hice por el papel. Esto no significa, como mi compañero Alex Dub de pronto opina, que sean patito. No, o sea, sí hay algunas escuelas que podríamos considerarlas o llamarlas patito. Pero en cualquier lugar donde tú tomes una maestría vas a aprender cosas buenas, cosas malas, pero vas a aprender de cualquier curso, de cualquier diplomado, de cualquier lugar en el que te encuentres vas a aprender. Va a depender mucho de tu disposición. Yo les puedo decir, digo, tendría que platicarles más acerca de lo que yo viví. Pero cuando yo estudié la maestría en la UVM, aunque era por el papel, llegó un momento en el que por poco decido dejarla debido a que una temática o una asignatura en especial no la entendía. Me costó muchísimo trabajo, pero logré superar la prueba, logré superar el reto y logré culminar en tiempo y forma esa maestría. Y aprendí muchísimo y conocí a muchísimos profesores que lo sigo teniendo, al menos una maestra la sigo teniendo como amiga, porque me comparte mucha información. Entonces, de esto se trata, de aprender. Volvemos al punto. La regla de Lúzica es tú muéstrame que tienes maestría. No me importa cuál es, dónde la estudiaste. Me interesa que tengas maestría para darte el puntaje. Que a algunos tampoco no se las tomó en cuenta, pero eso es meter reclamo por otras situaciones en la revisión. Vuelvo al punto. La revisión, que es otro elemento. Bien. Considerando estos puntos, también pregúntate. ¿Quiero mi maestría para una doble plaza o quiero mi maestría para la promoción vertical u horizontal? Porque son cosas distintas. ¿A qué voy con esto? Si tú quieres tu maestría para una doble plaza, entonces tu maestría la debes de estudiar conforme a la convocatoria que viene en el Lúzica, porque son las únicas que están aceptando. ¿A qué voy con esto? Vuelvo al punto. Cuando en la convocatoria de admisión, que eso también lo tendría que aclarar bien la unidad del sistema. En la convocatoria de admisión, ellos sacan un listado de las funciones del nivel, perdón, con el área del conocimiento. Ejemplo, si tú quieres participar para telesecundaria, debes de tener, aquí dice, como área de conocimiento, ciencias de la educación. Si tu maestría dice maestría en educación o maestría en ciencias de la educación, puedes participar en telesecundaria con la maestría. Pero si tu maestría dice, como la mía, por ejemplo, que es maestría en educación con orientación en innovación y tecnología educativa, ¿qué crees? Que no aparece en el listado de Lusicama y por lo tanto no puedo participar. Entonces tendrías que ver cómo dice el título de tu maestría. Y si viene registrado en las convocatorias de admisión, podrías participar para una segunda plaza, pero que no sea en el mismo nivel en el que te encuentras. Entonces, a ver, ¿a qué voy también en este punto? Si tú eres de primaria y quieres dar clases en secundaria, porque se puede, entonces estudia una maestría para la asignatura en la que tú quieres dar clases. O sea, estudia una maestría en agronomía, en biofísica, en biología, en esos términos que vienen marcados como áreas de conocimiento por parte de Lusicama, porque son los que están validando hasta este momento. Vuelvo al punto, también tendría que revisar Lusicama, esto sí, pero ahorita con sus reglas, estas son sus reglas del juego, que pueden cambiar. A lo mejor te estoy diciendo esto en este video, pero el día de mañana las modifica. Si tú quieres una maestría para la promoción vertical y la promoción horizontal, verifica el revoe que tiene. Cualquier maestría en educación te puede servir, ¿ok? Pero verifica, hay una página que la puedes encontrar así como Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, que ahorita no está abriendo, pero esta es la liga. Te la voy a dejar aquí abajo. Si entras, la encuentras de la siguiente manera. Ya te la he compartido anteriormente. Aquí buscas por estado, por escuela, por revoe, para ver si aparece. Cuando busques la maestría que estás estudiando o que tú quieres estudiar, mi recomendación es que el revoe sea federal. Hay dos tipos de revoe, federal y estatal. Tú me vas a decir, ¿cuál es la diferencia? No existe como tal una diferencia. De hecho, en la página aquí, donde tú puedes verificar la parte de los revoes, hay una parte de dudas frecuentes, donde te explica que en el sistema educativo nacional la validez es la misma. Pero la pequeña diferencia que puede existir es que el revoe federal lo emite la SEP a nivel federal, mientras que el revoe estatal lo emiten las autoridades educativas estatales. Si lo queremos ver como a gran escala, pues la federal lo emite directamente ya la SEP, o sea, el órgano que complementa todo el país, mientras que el estatal es dentro de los estados, ¿no? Por eso se menciona que en algunos estados hay tantas universidades que de pronto fueron patito, en el sentido de que, pues, a lo mejor alguien del gobierno conoce al amigo de tal y le permite abrir una escuela para dar maestrías y para dar cursos y para dar doctorados, pero le da y le otorga un revoe estatal, una parte de corrupción, ¿no? Y al final, bueno, es correcto, o sea, tiene la misma validez, pero yo siento que podría tener un poquito más de peso si tu revoe es federal. Esa es la pequeña diferencia. Realmente, ante la UCCAM no debería de existir una diferencia, pero yo te recomiendo, mi recomendación principal es que sea federal. Ahora, con esto, ¿cómo puedes ganar dinero? Porque si es otro elemento. Eso depende mucho también del estado en el que te encuentres, ¿ok? Se supone que todos los que pertenecemos al centro, que somos federales, federalizados, podemos ir directamente a nuestra unidad operativa, a nuestra dirección general, llevar nuestros papeles e incrementa, pero incrementa muy poco, incrementa 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos. Entonces, si revisas tu talón, viene ahí que por la licenciatura creo que nos dan 10 pesos, ¿ok? Varía mucho dependiendo del estado. Yo te pongo un ejemplo. Yo quería el papel porque en ese momento yo trabajaba en el Estado de México, era estatal. Y entonces, el Estado de México tiene este cuadernillo que se llama Convenio de Sueldos y Prestaciones. Este es el del 2020. El del 2021, creo que todavía no lo mandan. Y en uno de los apartados, donde te dice todo lo que a ti te corresponde como agremiado del Estado de México, viene aquí, miren, la gratificación mensual por estudios superiores. Se pagará por este concepto a los servidores públicos, docentes, afiliados al sindicato de maestros, al servicio del Estado de México, los montos convenidos, de acuerdo a la siguiente relación. O sea, de manera mensual te llega un bono adicional si tú tienes licenciatura concluida o con título. Aquí viene la diferencia. Vámonos a la maestría. Aquí también si tienes doble licenciatura también vale, ¿ok? Maestría concluida. No he sacado el título, solamente la terminé. Son 850 pesos mensuales. Mientras que si tú muestras que tienes una maestría con título, te dan 1,673 pesos mensuales. Si tú muestras que tienes un doctorado con título, te dan 3,385 pesos mensuales. Esto sí podría considerarse una profesionalización porque es estudia, ¿ok? Además de que si tú estudias en el Estado de México por parte del sindicato, te echan la mano. O sea, tú llevas tus facturas y te regresan dinero. Y aparte, cuando termines, metes tus papeles y te dan estos bonos, estos conceptos adicionales por mostrar que tienes maestría, por mostrar que tienes doctorado. Mientras que en la mayoría de los estados, tú la puedes meter también, pero creo que el incremento es de 50, 100 pesos. No es mucho, ¿ok? Varía muchísimo dependiendo del Estado. Este es otro elemento. También va a depender del Estado en el que te encuentres y el para qué la quieres. Entonces, repito. Bien, varios de ustedes me han estado mandando las universidades, los lugares donde están estudiando. Y estoy buscando la manera de hablar con ellos para ver si pueden generar un convenio. Podemos generar un convenio y compartirles la información de cuánto pagan, de qué manera se podrían titular. Si puede haber un descuento adicional, por ejemplo. Estaría súper padre, ¿no? Y voy a estar subiendo la información que me esté llegando. Así que, de manera general, esta es la información muy puntual acerca de estos elementos. Si tú tienes más preguntas, más dudas, déjamelo en la caja de comentarios. Aquí abajo en la descripción te dejo la página para que tú busques si la institución donde quieres estudiar tiene revuebe estatal o federal, ¿no? Que también lo puedes buscar en redes sociales. Busca qué puntaje tiene la escuela donde te quieres inscribir. Creo que ya nos estamos, o estamos observando, que un posgrado va a ser obligatorio si quieres tener este puntaje adicional y tener una mejor colocación en la lista de ordenamiento. ¿Ok? Les agradezco por haber visto el video. Preguntas, dudas, comentarios aquí abajo. Cuídense mucho. Denle like, compártanlo. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.